En el año de 1890 me contrataron en Barcelona, España, para que fuera a hacerle un show al rey Alfonso XIII de Borbón. Les cuento que andaba más perdido que una pulga en perro de pelusa, porque yo preguntaba por el Palacio del Real Madrid. La gente se reía y me dijeron, Uvito, estamos en 1890, el Real Madrid aún no existe. Usted debe estar ahí buscando el Palacio Real de Madrid. Bueno, cuando llegué al palacio, un señor que estaba en la puerta me dijo, ¿en qué le puedo servir, caballero? Le dije, gracias, señor, yo soy el príncipe de Marulanda, Hugo Patiño. Oiga, y apenas dije eso, ese señor parecía que hubiera visto a Dios. Me hizo una reverencia y me dijo, su anteza, príncipe de Marulanda, lo estábamos esperando. ¿Tiene séquito? Le dije, no, pues yo venía así un poquito séquito de la sed. Pero acabé de tomar agüita allí en la fuente del parque. Lo cierto fue que me llevó este hombre en un carruaje hasta el propio Palacio. Me abrió la puerta del carruaje y me dijo, su anteza, ya puede apearse. Y le dije, no, avisó tarde, porque con los nervios que traigo, estoy en esas desde que me subí a este carruaje. El hombre me miró como que no entendió la cosa y me dijo, su anteza, príncipe de Marulanda, yo no soy un caballero, yo soy solo un peón. Entonces yo le dije, en ese caso, señor, señor peón, procure mantener la distancia. Ya en el palacio, empecé con chistos de esa época. Recuerdo uno de un rey que sabía que era estéril, la reina no, y quedó embarazada. Cuando el niño nació, el rey dijo, soy padre por primera vez, gracias a todos los que me ayudaron. Oiga, y había un niño ahí, como de unos cuatro años, que lloraba y chillaba, marcha un marrano chiquito cuando uno lo alza. Yo paré y dije, quiero hablar con el rey, o me sacan ese barrigón chillón, o no sigo con mi show. Y me dijo el peón, su anteza, mire, su anteza, ese al que usted dijo barrigón chillón, es el rey Alfonso XIII, es mejor que se lo aguante, y que cuente chistes buenos, o lo sacamos a patadas. Ya cuando me sacaron a patadas de ahí, me convertí en el primer y último príncipe humorista que contrataron para el rey Alfonso XIII. Buenas noches. Decime lo que opinas, Jonas.